Marca en Granada, todo nace en el error de Aridare en la salida de balón, ha marcado Darwin Machis, Espaplona en el Salar, Osasuna 0, Granada 1 y diría que el golpeo de Machis toca en Acuero, diría no, toca en Aridare y hace inútil el intento de Sergio Herrera, 0 a 1 en el Salar. Sí, gravísimo error de Osasuna entregando la pelota en su zona media a Granada.